Llegamos a la esquina de aquí. ¡Gracias! Venga, vámonos. Vamos, deja trabajar, por favor. ¡Oído! Desde izquierda, adelante y la derecha, atrás. ¡Oído! ¡Oído! ¡Suscríbete! ¡Uh, guau! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Ay, bien! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!